¿Te gustaría aprender a crear un canal de YouTube en la cual no haga falta que tengas que escribir el guión de tu canal ni que tengas que grabar la voz, ni siquiera que tengas que aparecer en los videos? Bueno, quédate hasta el final que te voy a enseñar cómo podés crear videos para tu canal de YouTube con inteligencia artificial y sin grabar tu voz. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es investigar el tema, tener claro qué tema vamos a hablar tenemos que tener un nombre para ese canal y un logo si todavía no tenés idea qué logo vas a usar o cómo vas a crear toda la personalización de tu canal de YouTube te recomiendo muchísimo Canva si ustedes ven yo tengo todos mis contenidos creados con esta plataforma y es brutal porque te simplifica todo el proceso puedes armar tus miniaturas, crearlas estas si ustedes se fijan van a ver que están hechas en el canal de YouTube que estás ahora vas a ver que acá creas el título y es muy sencillo es simplemente arrastrar y pegar por ejemplo si quiero crear una miniatura pongo el texto este demo por ejemplo demo clase y lo vas acomodando y acá elegís el tipo de texto que ustedes quieran usar y los mismos que las imágenes ya se las puedo borrar y puedo buscar imágenes acá fotos supongamos que yo ya tengo acá algunas predeterminadas podría poner esta inclusive si tienen una versión universitaria pueden tener todas las funciones premium por ejemplo acá le voy a quitar el fondo le quito el fondo a esta imagen inclusive esto lo puedo duplicar vamos a hacer acá con un alt vamos a ponerlo así y acá tenemos por ejemplo el título de la miniatura y una imagen vamos a ponerlo así ya tenemos la idea si necesitan por ejemplo hacer un banner o cualquier cosa que tengan que ver con diseño acá ponen banner YouTube banner para YouTube entonces acá le salen un montón de modelos lo único que tienen que hacer es modificarlos entonces supongamos que tengo este van a personalizar y acá simplemente cambian esto lo pueden quitar eliminar la imagen pueden poner otra por ejemplo no sé aquí tengo esta puedo poner esta que se me queda horrible pero no importa inclusive le puedo quitar el fondo quitar el fondo ahí le voy a quitar el fondo a esta imagen y ahí lo tengo no sé humor de emprendimiento bien y acá le ponemos con este con esta parte lo podemos ir ajustando entonces de esa manera ya tienen el banner pueden crear un logo inclusive acá rápido ponen la palabra logo de hecho mi logo está creado acá en Canva pueden elegir cualquiera el que les parezca más más lindo por ejemplo este supongamos que era de emprendimiento entonces pongo la H H humor de emprendimiento H bueno ahí quitan este quitan este e inclusive le puedo cambiar el color puedo poner rojo acá y blanco acá y ya tengo el logo perfecto como lo descargan van a compartir acá y le dan descargar si ustedes quieren una clase completa de cómo personalizar un canal de YouTube con Canva me lo dejan me lo dejan en los comentarios y con gusto lo estaré haciendo entonces volvamos acá ya tenemos que tener el canal crear una cuenta de Gmail crear el canal personalizar el canal y programar los videos ahora ¿cómo vamos a hacer videos? ejemplo le voy a decir que eh quiero la biografía de Elon vamos a hacer un ejemplo Musk creo que se escribe así si entonces la inteligencia artificial me va a crear una biografía por ejemplo supongamos que yo quiera hablar de la historia de Elon Musk vamos a esperar que escriba todo bueno yo podría pedirle que lo haga con muchas más palabras acá lo hizo con esta cantidad de palabras entonces creo acá palabras y yo estuve probando diferentes plataformas tenemos la plataforma de Amazon Poly vamos a escuchar hola me llamo Lucía puedo leer cualquier texto que escribas acá dice hola me llamo Lucía puedo leer cualquier texto que escribas y si no tengo esta opción que me gusta muchísimo más vamos a ir acá a plantillas la aplicación se llama ClipChamp es entrar y registrarse es súper sencillo entonces vamos a ir acá donde dice grabar y crear entonces esto es muy interesante crear texto a voz pegamos aquí y entonces le vamos a decir en este caso que sea español argentino pero también podría poner Ecuador Colombia México Elon Musk es un empresario y magnate de tecnología de origen sudafricano conocido por ser el fundador CEO y director de SpaceX una empresa de cohetes y naves espaciales con la misma este me parece bien guardar multimedia entonces la plataforma lo que va a hacer es crearme acá el audio entonces arrastramos y le damos Elon Musk es un empresario y magnate de tecnología de origen sudafricano conocido por ser el fundador CEO y director de SpaceX una empresa de cohetes y naves espaciales con la misión de democratizar el acceso al espacio y Tesla y NC una empresa de automóviles eléctricos y baterías de almacenamiento de energía bien acá también lo que tiene bueno es que te creas subtítulos entonces por ejemplo acá en esta parte de acá decía subtítulos eso y le vamos a decir que agregue subtítulos al video para que sea más accesible vamos a ver creo que ya ya lo hizo solito a ver vamos a ponerlo si entonces nosotros acá podemos arrastrar imágenes e ir creando la biografía esto es un ejemplo yo crearía una biografía un poco más corregí corregiría un poco más la la plataforma me fijaría qué tal pero me parece muy interesante este formato porque mucha gente no le gusta hablar o no le sale tanto hablar fluido inclusive a mí me pasa y también hay gente que no no quiere salir en cámara yo en algunos videos tengo otros canales donde si salgo y este canal lo estoy haciendo sin sin aparecer mi cara pero a veces pongo fotos así que al final aparezco igual entonces acá le dan exportar y acá le dan 1080 entonces se va a bajar este video y por ejemplo yo les recomiendo mucho trabajar con una plataforma que se llama CADCUD me gusta mucho más editar en ese video que también pone subtítulos y lo que usaría de esta plataforma sería mayormente el tema de los audios si quieren aprender a crear videos con CADCUD también me lo pueden dejar en los comentarios voy a abrir acá y voy a abrir acá vamos a ver qué tal se ve ven y acá lo tenemos Elon Musk Elon Musk es un empresario y magnate de tecnología de origen sudafricano conocido por ser el fundador CEO y director de SpaceX una empresa de cohetes y naves espaciales con la misión de democratizar el acceso al espacio y Tesla y NC y luego lo único que nos falta es por ejemplo si yo quiero subir un video a mi canal de YouTube simplemente esto ya lo deben saber es ir a su canal le dan acá el más subir video seleccionar y por ejemplo yo creo que lo tenía en escritorio no estoy seguro o en descargas bueno supongamos que es este no es este pero voy a subir este y ya se empieza a cargar el video entonces yo bueno acá lo voy a dar cancelar porque este no es el video que iba a subir si te gustó este video dejame un buen like suscríbete y activa la campanita para que YouTube te vaya avisando de nuevos contenidos nos vemos en el siguiente video chau chau